¡Suscríbete al canal! Amanda, aquí todos somos androides, me imagino que Amanda también es otro androide ¡Apostar que Amanda no se está mojando! ¡Tengo que buscar una casa! Una, debajo, debajo, eso parece, ¿eso parece una casa? Es un árbol como con hojas que tapan, a ver, si se está, ah no, no se está mojando ¡Yo sabía que no se estaba mojando! A ver, Amanda Yo soy impermeable ¡Hola, Amanda! Connor, te estaba esperando ¿Está bien si caminamos? ¡Ahí sí, mojémonos juntitos! Vamos a mojarnos juntitos Ah, no, pero... Pero ahí sí abro el paraguas O sea, que le esté tapando el agua no quiere decir que no sea androide ¡Ese divergente era un caso intrigante! ¡Qué lástima que no pudiste capturarlo! ¡Ah, bajé puntos! Es que también bajo un punto, explico, pragmático, sin excusa, pragmático Estoy de acuerdo Tal vez no soy apto para esta investigación Tal vez debas considerar reemplazarme ¡Gané puntos una maldad! Oh, qué bien, qué bien Porque es el mismo de esto ¿Pudiste aprender algo? Desbloqueé dos cosas El diario A ver, ¿qué más? Las señales en las paredes Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con Array 9 Array 9, eso sí Yo decía Ra 9 Estuviste a punto de capturar al divergente Tu relación con el teniente, ¿cómo se ha ido desenvolviendo? Ah, ya somos amigazos, somos amiguísimos Negativo Muerte de cono, espérate Positivo, positivo Está mejorando He podido entenderlo mejor y él se ha ido acostumbrando a mi presencia Se quedó, se mojó, se mojó, ven ¿Por qué te quieres mojar? No tenemos mucho tiempo La divergencia sigue propagándose Es cuestión de tiempo para que los medios se enteren Tenemos que ponerle fin Como sea Resolveré esta investigación, Amanda No te decepcionaré Hay un nuevo caso Vamos a ver cuál es el caso Te encuentra Anderson e investiga Bueno, busquemos a Hank Ahí sí me acuerdo de Hank Sí Hay unos nombres que me acuerdo Ya se me olvidó el del otro otra vez Ah, son taxis No había visto Decía taxi ahí adelante Sal y sal Vamos a ver Ah, vamos con Hank En amable En amable Amable ¿Esta es la casa de Hank? Debe haber botellas y botellas de licor por todos lados Teniente Anderson Teniente Anderson ¿Hay alguien en casa? Encuentro cómo entrar Vuelvo a tocar Lo ideal Ahí fue madre Ahí sí Obvio que así me tiene que abrir Alguien ¿No sirvió? No sirvió Ya no puedo volver a tocar Yo quiero volver a tocar Yo quiero volver a tocar Yo quiero volver a tocar Nada Debería poder tocar unas 100 veces A ver Busco por dónde entro Por dónde entro A ver ahí Ah, por allá Se ve Ay, por los dos lados ahí Vamos por este Ah, pero aquí no había Por la puerta de atrás Entremos por la puerta de atrás Todas estas casas tienen puertas por atrás A ver Asomémonos por la ventana A ver Sí me podía asombrar Ah, se desmayó Hank Está inconsciente Está borracho Está extremadamente borracho No Tengo que romperlo No me Tengo Tengo que romperlo Rompámoslo Es por tu vida Entra Alpero Que entrada está Oh, perro Sumo Yo soy tu amigo No me acordaba de Sumo Sé tu nombre Vine a salvar a tu amo Yo le he dicho Guau, 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 guau Y también me hubiera entendido Ah, con razón Este es un San Bernardo Y los San Bernardos tienen brandy Ya me acordé Esos perros son de la nieve Y andan con Ah, se disparó Sí, se vomitó Ah, no Ese es el whisky Eh, sí Los San Bernardos Creo que tienen brandy En la nieve Como para calentar A los que tienen frío Creo que más o menos Es la idea A ver, Hank Ah, tengo que Ah, tengo que reconstruir La situación Vamos a ver Como está Hank Pues que está 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 caído Caído de la A ver, examino Vamos a ver ¿Será que tengo que Reconstruir la escena? Sí, tengo que reconstruir La pistola Pistola tiene que hacer pista Oh Ay, no me diga Tiene una bala Estaba jugando Ay, estaba jugando La ruleta rosa Estaba jugando Puedo apostar que estaba jugando Y fuera de eso Tomando Mala Mala combinación Hank Hank No, está vivo Yo creo que es el primero Que voy a salir Ah, está todo aviado 40% Pensé que me iba a decir Hank está vivo Porque todos los que han analizado Así se Fallecido Me falta una pista ¿Dónde está la pista? ¿Qué me falta? ¿Está despeinado? No, eso no es pista Aquí, aquí Ay, ¿qué es esto? Se vomitó Ah, no, el corazón Está Ah, sí Arritmia leve No hay señales Ah, bueno, sí Reconstruyamos Re... Recon... Teniente Ah, no Se reconstruía la escena Yo pensé que se reconstruía Bueno, ahora ¿Cómo lo despierto? Gentilmente Debo despertarlo gentilmente Dale una cachetada Eso, dale cachetada Pero era más dura Despierta Despierta teniente Otra cachetada Eso Yo quería decir eso Otra, otra No, no Otra cachetada Otra ¿Cómo le doy otra cachetada? Yo quiero otra cachetada Bueno, no sé Quieres más cachetadas Lo voy a desembriagar Por su propia seguridad Debo advertirle Puede ser desatado Déjame en paz Estúpido androide Lárgate de mi casa Lo siento teniente Pero lo necesito ¿Y cómo se desembriaga? Oye, lárgate de aquí Maldita sea Levanto A ver, levanto Llevo al baño Espérate ¿Y yo cómo sé cuál es el baño? Sumo Ataca Sumo, ataca No ataques, Sumo Ataca No, Sumo No ataques Ahorita te doy un hueso Mierda Si se muere Hank Te doy un hueso de Hank ¿Cómo sabías que este era el baño? ¿Cómo sabías? Ah, déjame en paz El androide El androide sabe todo No me iré a ningún lado No te vas a ir a ningún lado A ver, jala, 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 jala Jalapeño Ahí hay groupie ¿Es un groupie? Ah, te voy a mojar, te voy a mojar Te voy a bañar Con agua helada No me quiero bañar, gracias Lo siento teniente No, pero lo necesito Agua fría, 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 fría Hay que hacerla fría Ah, pero no puedes coger si es frío o caliente Si está fría, si está fría Si estuviera caliente no hubiera gritado O si, si estuviera muy caliente Ah, si estuviera muy caliente Si estuviera muy caliente hubiera gritado también ¿Qué diablos haces aquí? Informaron de un homicidio hace 43 minutos Como no lo encontré en el bar de Jimmy Vine a ver si estaba en casa Dios, debo ser el único policía en el mundo Que es violentado en su propia casa por su propio puto androide No soy puto ¿Qué no puedes dejarme en paz? No, te voy a dejar racional Desafortunadamente no puedo Fui programado para investigar este caso Y no puedo hacerlo sin usted Me importa un carajo tu maldito caso Teniente No está en sus cabales Debería... Púdrete, ¿me oíste bien? Ahora lárgate de aquí ¿Tú y yo no éramos amiguitos? ¿Tú ya está borracho? No, no, tengo que provocarlo No me puedo oír Tengo que provocarlo Yo entiendo Tal vez tampoco sea interesante el caso Hallaron a un hombre muerto en un club sexual en el centro Supongo que resolverán el caso sin nosotros ¿Sabes? Tal vez me venga bien tomar un poco de aire ¿Por el club? ¿O por los tragos? ¿O por los dos? ¡Oh, es terrible! Sí ¿En dónde acá? A ver Botellas A ver qué libro es ese ¿Qué libro? No, es que a saberlo La medusa Centuri, Centuri No, no se puede leer el Centuri ¿Por qué fue que me mandó? Ah, por ropa, por ropa Me mandó fue por ropa ¿Qué quiere usar hoy? ¡Qué maldad! hippie de rayas con veteado ahora que hago lo de hippie hoy y en chévere si pp lleva yo sé que me va a regañar por esta ropa es que me va a regañar pero bueno hace vomito también están tres mil labores a colaborar con esto está bien teniente sí sí de maravilla sólo dame cinco minutos bueno pues que en ese estado no creo que yo creo que en ese estado no se va a dar cuenta de de la ropa que le di vamos a jugar con sumo 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 de estas sumo a ver ahí investiguemos hay que puedo examinar acá examino pero aquí en hombre examinó allá la había examinado verdad verás que la guardo interrogar no decir nada dejémoslo tranquilo más bien yo sé que es ruleta rusa yo sé que tendencia suicidas ok sigamos por acá el taburete que era lo que iba a ver por acá el taburete que ha tirado fue porque se cayó que estaba con pizza esta pizza tú voy a comprar una de estas todo el mundo come esta pizza y cuál pizza es esta detroit hay que ir a detroit para comer esta pizza la foto es una foto es una foto cogerá 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 la foto es una foto mira la la foto fuera de observar ahí esa es una foto la volteó porque le dio rabia ahí está la placa ahí está la pizza y hay más whisky y es arroz chino eso miro miro la foto yo sabía miremos la foto quién es hay un chico es un chico debe ser el hijo o el nieto se falleció anderson cole 2029 y se murió de 6 añitos como nuevo hola sumo de donde vienes tú no estás por ahí y te dejaron el televisor prendido a sumo ruleta rusa y